hola a todos hoy vamos a hablar de una empresa referente sabemos que en general no es más no es más barato guardar un cliente que buscar un cliente potencial pero para crecer también podemos emplear una estrategia de desarrollo de mercado como lo hacemos aunque muchos piensan que sólo se necesita hacer un buen trabajo la verdad es que en la mayoría de los casos debemos de hacer más muchas empresas funcionan bien y cumplen con las expectativas de sus clientes pero basta eso para captar a nuevos clientes a través de la referencia de los actuales muchas veces la respuesta es no mejor es la empresa que no sólo satisface a sus clientes pero también lo sorprende los derrita es un hecho que a la gente le gusta referir lo hacemos porque en general nos gusta ayudar en general la gente no refiere negocios aburridos excepciones son abogados contables gente que tiene que ser seria pero la gente suele referir más cuando se sienta emocionada por un negocio tener un gran producto dan dar un gran servicio todo eso está muy bien mejor es crear una experiencia fuera de lo normal lo más probable es que la gente querrá contárselo a sus familiares a sus amigos a sus colegas quizás a otras personas también todo parte de la confianza sin confianza difícilmente puede una empresa generar confianza como damos confianza manteniendo nuestras promesas haciendo las cosas correctas estableciendo las expectativas apropiadas veamos pocha qué expectativas crea pocha mantiene sus promesas hacen las cosas correctas qué más hacen para sorprender para derritar a sus clientes qué más hacen para que sea una empresa referente veamos un vídeo y veamos lo que hacen 3 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!